Coco, wow, solo corran a verda. Lo primero que quiero decir es a todos ustedes que piensen que una película animada es solo para niños porque tiene dibujitos, llévenle un libro vaquero a sus hijos, a sus hijas, a ver sin mucha caricaturita. Aunque claro, si están viendo este video seguramente no piensan eso, pero tenía que decirlo. La nueva película de Pixar, y es que sí, soy fan de Pixar, y bueno, les adelanto, esta no es la mejor de Pixar, francamente, pero como mexicano les va a llegar, les va a llegar. Sigo pensando que la peor película de Pixar suele ser la mejor película en cartelera, y este año tuvimos dos películas de Pixar. Esta ocasión es la última película original que va a lanzar el estudio en lo que va de la década, es decir, de aquí al 2020 no va a haber películas nuevas de Pixar, solo continuaciones. No va a haber películas originales, pero sí continuaciones. Otra cosa que deben saber así de rápido es, lleguen 20 minutos tarde, creo que deben evitar el cortometraje que está antes de la película, confíen en mí, y bueno, hablaremos de él al final de que hablemos de Coco. Esta película, ubicada en un hermosísimo pueblo de México, que la verdad no sé si existe, pero bueno, parece cualquier pueblito del sur de México, caray, Oaxaca, qué hermoso. En esta película seguimos la vida de Miguel, que ama la música en una familia que detesta la música, porque un bisabuelo de Miguel decidió abandonar a la familia y a su hija Coco, que da nombre a la película, para irse de músico vago, bebedor y vividor mujeriego, puro macho mexicano. Bueno, ha pasado en México, ¿no? La cosa es que Miguel, por cosas que no le voy a decir porque sería spoiler, termina en el mundo de los muertos justo en el día de muertos cuando ellos vienen a nuestro mundo. Tal vez hay gente que ve este video que no sepa que sea el día de muertos, pero el asunto es que el 2 de noviembre los muertos regresan a nuestro mundo para convivir con sus familias. En pocas palabras. Miguel tiene que regresar al mundo de los vivos en ese día de muertos, porque si no va a quedar ahí atrapado para siempre. Y de ahí sale toda la historia. Escuchando así la sinopsis, sí, parece una historia francamente plana. Creo que es un poco plana la historia, ¿no? Personaje se pierde, tiene que hacer algo y tiene que regresar. Y en el camino pasan muchas cosas. También es cierto que tiene todo el toque de comedia mexicana, o bueno, telenovela mexicana, en algún giro por ahí muy casi, casi de La Rosa de Guadalupe, pero de primerísimo nivel al estilo Pixar, que dices, bueno, sí, tenía que ser así. La película es una locura visual. O sea, parece, parece, no sé, pero en drogas. El asunto es que es tan visual, la gente de Pixar estuvo viajando por México, por varios lugares, varios pueblos, varios estados de toda la República Mexicana, para adoptar muchas costumbres y muchas cosas visuales que están perfectamente reflejadas en la película. Es extraño, pero da cierto orgullo raro ver a través de los ojos de extranjeros, a través de la gente de Pixar, en 3D, estos colores, estas formas, a las que estamos acostumbrados los mexicanos, tal vez los latinoamericanos, pero pues que en pantalla grande con esos colores le da otra dimensión. O sea, dices, caray, neta, eso tengo y no lo aprovecho. Yo sí sentí un poquito de culpa. Y muchas ganas de poner ofrenda. Porque, bueno, el naranja es uno de mis colores favoritos. La verdad me encantaría saber qué piensa un mexicano de esta película. Yo creo que, que ha de creer que es todo un invento al estilo de los elefantes rosas de Dumbo, de que se fumaron. Porque la combinación de catrinas, flores de cempasúchitl, pueblos casi oaxaqueños, y estos, como yo les llamo, hipoglifo mexicano, pero no, en realidad es un alebrije. Y los alebrijes es una cosa que dice, güey, qué pedo. Ah, bueno, y fiestas super nice de la Ciudad de México, porque hasta eso viene ahí. ¿Qué más pueden pedir? Pedro Infante, música, tequila, comida, pan, conchas. Música, tema importante. Esta podría catalogarse como la primera película musical de Pixar. A pesar de que cantan apenas lo suficiente, gracias, gracias por favor, por no hacer un musical estilo Disney. La película, pues, se basa en este asunto del amor por la música y el amor por la familia. Y hasta donde la música nos ayuda, hasta donde debemos perseguir nuestros sueños. Ay, qué pinche bonito, siempre lo haces Pixar. Te quiero Pixar. También es la segunda película que habla de una nacionalidad específica de Pixar, después de Brave, que no le fue tan bien. Esto es, francamente, motivo de orgullo. La mayoría de las películas de Pixar, si no es que todas, se ubican, pues, en Estados Unidos, lo cual no es una queja porque son historias universales. Pero salir y meterse tanto en la cultura mexicana, en el Día de Muertos, que creo que es la festividad más mexicana que hay. No vamos a hablar de mis opiniones personales al respecto de las tradiciones, pero, bueno, para mí es realmente importante el Día de Muertos. Es una cosa fabulosa. Cualquiera pensaría que el Día de Muertos nació para ser visto en esta película. Es hermoso, francamente. Y, bueno, sigo hablando solo de la parte visual y el asunto de las costumbres retratadas ahí. La historia, vamos a hablar un poquito de la historia, funciona muy bien. La historia tiene los giros adecuados. La historia va encrechendo. Amo esa expresión. Quiere decir que va mejorando minuto con minuto. No significa que sea la gran historia, pero mejora minuto con minuto y al final te tiene atrapado y dices, sí, ya, arráncame las lágrimas. Es difícil ser objetivo por ser mexicano con respecto a esta película. Pero, bueno, estoy pensando que la mayoría de la gente que ve esto es mexicana. Entonces, qué chinga, van a ir y las van a disfrutar y se van a identificar. Y van a decir, sí, sí, sí. Entonces, bueno, olvidémonos si es tan buena o no es tan buena. De que es buena es buena, muy buena. Pero les va a llegar. O sea, ya, vayan, entréguense, disfrútenla. Como nota Pixar, Disney, querían registrar Día de Muertos como una marca. Más les vale no haberlo hecho, cabrones. Son dueños de la mitad de las cosas de entretenimiento de este mundo y querían el Día de Muertos. Gracias, gracias, Pixar. Sería el colmo haber viajado por México, haber conocido tanto nuestras tradiciones y registrar eso. Digo, mexicanos, alguien, regístralo, por favor, apúrense. Pero no, Disney. Digo, por fitas. Gracias, te cuates. Entonces, por eso la película se llama Coco, porque se iba a llamar Día de Muertos. Y qué bueno que todo está así, porque si no, ahorita estaría mentando madres, aunque muy contento de la película. Y bueno, eso es. Vayan a ver la película, pero ahora voy a hablar del cortometraje. Qué pena de cortometraje. Pixar ha tenido la tradición de mostrarnos un pequeño cortometraje, valga la redundancia, al principio de todas sus películas. Y la verdad es que estos cortometrajes son muy, muy buenos. La gran, gran mayoría. Ha habido veces que termina el cortometraje. Y yo digo, ya, yo ya pagué el boleto, ya se les quitó lo que pagué. Me puedo ir en paz, me puedo ir a casa. Vi una obra maestra del cine. Estos son los cortos. Y esta ocasión, Pixar y su maravillosa película planeada por cinco años de Día de Muertos, Coco, es casi arruinada por una de las peores porquerías que he visto en el cine. Que es un corto, medio, larguísimo cortometraje de Frozen. Y a ver, no me malentiendan. Frozen está chida, está chida. La verdad es que está chida. No, me encanta. Y están cantando toda la media película. Libre soy, libre soy, que está chida. Pero, neta, no vas a mitad de la montaña cantando libre soy. Bueno, yo no. Porque estás a mitad de la montaña, casi muriente frío, solo. Ese es otro asunto. La bronca con el corto es que es malo. O sea, bueno, sí, la nieve se ve chido. Y la animación es perfecta. Y Olaf se tropieza, ja, 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 ¿no? Y el reno juega caras y gestos y se pone una nariz, una zanahoria de nariz. Sí, sí, sí. Pero cansa. Son como tres historias que nunca cuajan, que nunca terminan de ser contadas. Si lo analizan, no tienen vínculo entre ellas. Y que duran 21 minutos. Los 21 minutos, hay películas de 80 minutos, o sea, un cuarto de película en un cortometraje aburrido de Frozen, que a leguas, a leguas se ve que lo único que intenta es decirte, ay, ya viene Navidad y compra juguetes de Frozen. No, neta, yo quería salirme. Había dos o tres personas ahí en la sala, fui a la matiné. Y de verdad, estaban poco menos que mentano la madre. También les digo esto para ver si ustedes lo disfrutan un poco, pero no, no, dos personas aplaudimos con el corto de forma sarcástica, obviamente. Y es que se rompió una hermosísima tradición. Pixar, aunque es parte de Disney, trabajan de manera separada. Entonces es muy incómodo ver un proyecto, un cortometraje de Disney en una película de Pixar. Que pongan su corto de Frozen en la próxima película de Disney, me vale madre. Pero Pixar tiene demasiado talento como para haber puesto un cortometraje de otra empresa. Sobre todo uno tan malo, creo que pueden hacer algo mejor. O sea, es Disney, puede hacer algo mejor. Pixar, creo que no le quedó de otra, pues ni modo. Si el jefe dice, pones un corto feo, pues pones un corto feo. Pero es muy lamentable porque 18 veces Pixar presentó un cortometraje de la talla, de los tamaños, de la calidad de su largometraje. O sea, te daban dos por uno. Y ahora la verdad es que te dan algo muy malo y luego te dan algo muy bueno. Pero bueno, Pixar nos malacostumbraste, ya perdóname. Y pues eso es todo. Sé que no me harán caso y sé que llegarán a tiempo al cine y verán el cortometraje. Pero fíjense, pongan atención y noten pues estas tres historias. Un poquito qué va a hacer la familia, un poquito qué hace Olaf cuando recorre el pueblo. Y la otra historia, esta la olvidé. Pero bueno, eso ya no importa realmente. Ni modo, pues ese es el verdadero precio por ver esta excelente película Coco. Que espero que disfruten, lleven a la familia. Como siempre, Pixar no hace películas para niños, aunque parezca. No se dejen engañar. Eso es todo esta ocasión. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen un comentario, regálenme un like, compartan el video con alguien que le pueda gustar. Yo soy Alex Méndez y nos vemos para la otra. Vean Coco, feliz Día de Muertos.